Soñaste con ser el mejor y cada día aprendías cosas nuevas. Tus ganas por aprender te llevaron a superarte, dando lo mejor de ti. Soñaste con solucionar problemas y pusiste en práctica todo lo aprendido, ofreciendo soluciones innovadoras a cada situación de la realidad. Soñaste en grande y nada ni nadie se interpuso en tu camino. Pero, lo más importante, nunca dejaste de soñar. Examen de admisión extraordinario, 17 de julio. Examen ordinario, 7 de agosto. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional de Jaén. Soñemos juntos.